Somos Fundación Planificable y los invitamos a ser parte del Día de la Fauna 2020. En Fundación Planificable trabajamos para contribuir con una sociedad mayormente sostenible a través de la educación ambiental, fomentando la conciencia ecológica y la comprensión socioambiental de nuestro territorio. El Día de la Fauna Chilena es uno de nuestros días favoritos. Es un evento que nos permite generar estrategias creativas para que todos amemos la fauna. Este año será distinto porque se realizará de manera virtual, sin embargo es una oportunidad para llegar más lejos. Acá, junto a una máscara del embajador de este año, los invitamos a participar del Día de la Fauna.